Música Pásenlos. A ver. Repártanlos, por favor. Por favor, agua. Ya vayas a su casa, señor. A ver. Gracias. Ya vayas a su casa. Y eso no lo pagaron solo. Pero ya, pero ya vayas a su casa. Y eso ya no los venda. Ándale, ya vayas a su casa.